qué india abusiva mire la wendy el hombre de tres patas no hay una bichón de jornada pero ya ustedes cuando ustedes están hablando de todas las de las No voy a llorar, pues, mi linda. ¿Qué voy a chillar cuando me hagan eso? A mí cuando me hagan, no van a quebrar a los cinco, ¿verdad? No me hagan ganas de chillar. ¿Oye? Dios es sincero. ¡Oye! 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 ¡Ya te van a quebrar a los cinco! ¡Ya te van a quebrar a los cinco, dije! ¡Dalupe! Dije, no, pero yo, pues... No, pero, pero estaba dando a entender que cuando... A ella fue a la que estaba hablando. Mire, Gloria Trevi, cae ese que ahorita no lo aumente más. Gloria Trevi. Diciendo que yo, o sea, yo lo había agarrado, o sea... O sea, haciendo el show, pues. Sí, porque doña Bárbara, usted lo sabe como... Y ahora niña el conde. No vaya a ser que se enoje y agarre para ella y dice que no, y saca los... Sí, porque la Jessica... ¡Yo estoy enojada! ¿Y así, detrás de uno? Mire, mi vida. Verá, verá, verá. No voy a llamarlo, ¿no? Ya todos siguen hablando ustedes. Vaya... Ya está resentida. ¿Estás hablando? No, 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 no. No, es que no, bicha. Yo hablando hablando, cuando ustedes andan hablando, todas yo las dejo hablando. No, es que yo me gustaba las cosas. Y también... Pero... No, es que no es así, mire. Cuando uno... ¡Ah, mira! ...de grabar. Oiga, pues, dice... Cuando uno... ¡Esta sirve! ¡Esta sirve! Cuando la derecha ahorita le va a decir... ¡Sálvate de mí, pues! ¿Y cuál es el problema, pues? Que choque con ellos y todo. Y conmigo. No, pero... ¡Cállate! 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 ¡Cállate, hombre! ¡Me va a poner más colorado el pelo! ¡Es que no! ¡Cállate! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, señor! ¡No, no! ¡Vos sos la víctima! ¡Porque ella es la que comenzó! ¡Y ella se comenzó el pleno! ¡Ajá! ¡Y sos la víctima! ¡Ahorita, mi felicidad! ¡Nadie me voy a dejar que me la baje! ¡Veje! ¡Ay, no! ¡Ay, se la voy a su víctima! ¡Bajando! ¡Él estaba! ¡Bajando! ¡Él estaba hablando! ¡Este se hace sus cargos, pero se es humilde! ¡Puedes seguir haciendo humilde! ¿Y yo qué estoy haciendo? ¡Sí, mamá! ¿Estás viendo ahí? ¡Sí, mamá! ¡Por eso mi felicidad! ¡Porque me quieran un pacarlo! ¡Un pacarlo! ¡No los paces! ¡Un pacarlo! ¡Ay, ya, hombre! ¡Vaya, ya! ¡Sigan! ¡No, es la que os siguen, pero no tienen que tener ahí! ¡No, pero es que aquí es la... ¡Yaylin es exclusiva! ¡Es de barrio! ¡Es de barrio! ¡Los papirales! ¡Los papirales! ¡Homen igual! ¡Está ver! ¡Ah! ¡Y vos las vienes principales! ¡Sí, mamá! ¡Ya nos cuyo ojos! ¡Ya va a ir! ¡Ya va a ir! ¡Se va a ir! ¡Ven! 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 ¡Ya! ¡Ya va a ir el día de heladarita! ¡No se va a ir ahorita de aquí para allá! ¡Pero va a poder otro canal! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me vamos a esperar! ¡No! ¡Que esto está quemando! ¡Ya no le explora ahorita! ¡No! ¡Y va soñando... ¡Ya cuando... ya le estaba viendo los humos porque ya tiene 12.000 seguidores, ya! ¡Ay! no no activa la cámara como nosotros estamos aquí la niña que ya es la que me hizo no hay algo ven mejor cierro mi escena si me cierro mi escena no mire pues deja que la gente sea que la eleve su fan la eleve no estoy diciendo nada y no tengo que ay ay es que la patina es que la patina ay 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 un loco hum ni me roban la alegría que tengo mi vida ¿Ahorita no? ahorita no me la baja no he dicho, sean humildes sean humildes no se preocupen no, aquí también otra otra que la pica porque tiene treinta y no se cuantos miles la humildad la humildad fue humilde no no usted mucho se la pica ya como yo chauver los aviones son pero también ve ve sube así como sube no 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 la pestaña como del becerro ya porque las pestañas tiene el que ande con santa claus a la luisa me das culo valentina y 0 a la que tiene lo que se y vamos a la puerta le dijo yo le voy a decir mira aquí estoy la única mujer que fuera del mundo yo tampoco usted a mí no me apetece en lo absoluto ¿qué le pasa? ni de la quisiera yo tampoco a usted que es feo a la gente si va a la puerta ay se va me va a bajar su vida yo como andaba a la estrella ya van a andar diciendo a la Luisa pero ahora es el Cherry ¿sabes por qué le dije vamos a la huerta? me ponía de un lado oiga yo quería haber salido al otro barón a la M si ni a dónde andaba el niño y quería que fuera la huerta a ver dónde me pones el niño mi huerta es ahí mi palo de coco había huerta donde estaba el fuego atrás estaba entonces desde luego para allá estaba a poner el plato de ayuda sí